La vida tranquila nunca fue lo mío Esa decisión la tomé desde que era morrillo Me gustaba lo bueno pero soy sencillo Me lo rifé y no fue sencillo Todos me decían que sí, sí que estaba perdido Pero no se les hizo Y los envidiosos me miran gozando Fumándome un blusito, andamos torturando Los tres que me tiraron no andan aguantando Que el pinche virgón la vida anda gozando Y ahora grito je, je, je Me la vivo gozando y digo je, je, je Me sigo torturando y esto es para que no anden hablando La vida va a ver como andamos atrayando La vida tranquila nunca fue lo mío Esa decisión la tomé desde que era morrillo Me gustaba lo bueno pero soy sencillo Me la rifé y no fue sencillo Todos me decían que sí, sí que estaba perdido Pero no se les hizo Y los envidiosos me miran gozando Fumándome un blusito, andamos torturando Los tres que me tiraron no andan aguantando Que el pinche virgón la vida anda gozando Y ahora grito je, je, je Me la vivo gozando así que je, je, je Y sigo torturando y esto es para que no anden hablando La vida da vuelta cuando andamos atrayando Casi suena la marca, registra Y puro pinche Sangre por sangre viejo Y con barra ven Dice lo que cae Con barra Je, 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 je Y adoro Y es puro pinche de la y con barra Y es puro pinche de la y con barra Y es puro pinche de la y con barra Y puros correos a lo cine viejo